Amigos y amigas, señoras y señores, el emblemático éxito de todos los tiempos, con la alegría de las melodías selváticas, les decimos gracias. Y para mi negrita bonita, en la noble y encogedora Ciudad de Rioja, oye, Rosita, ¿cachai? Yo te conocí, me estando alegre, yo te enamoré. Yo te conocí, me estando alegre, yo te enamoré. Así, así, perdí mi corazón, y ahora sí no dejo de pensar en ti. Así, así, perdí mi corazón, y ahora sí no dejo de pensar en ti. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, no! ¡Uy! ¿De quién le ha tocado? Un cuñadito, un cariño, un chico. ¡Aquí, aquí! ¡Uy! Por aquí, por aquí veo a alguien. ¡Esto! A mi cuñado le gusta que le cierre el pantalón. A mi cuñado le gusta que le cierre el pantalón. Ay, cuñadita me dice, no me vayas a morder. Ay, cuñadita me dice, no me vayas a morder. Ay, qué hago con mi cuñado que se pone calento. Ay, qué hago con mi cuñado que se pone calento. Ay, cuñadita me dice, no me vayas a morder. Ay, cuñadita me dice, no me vayas a morder. Ay, qué hago con mi cuñado que se pone calento. Ay, qué hago con mi cuñado que se pone calento. Eso, y que se sienta la alegría. Eso, yo quiero ver a todo el mundo con las manos arriba. Todo el mundo con las manos arriba. Arriba, 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 arriba. Bueno, gato. Un abrazo, mi hermano. Y para mi alegría. Mi compadre saco largo, mi compadre saco largo. Mi compadre lo maltrata, mi compadre lo maltrata. Mi compadre va a los latos, mi compadre va a los latos. Mi compadre se va a fiesta, mi compadre se va a fiesta. Llora, llora, saco largo, tu mujer te va a pegar. Lloras, lloras, saco largo, tu mujer te va a sonar Un saludo muy especial para Edith Tuesta y Marcelo Aquí presentes Marcelito Pérez Dice que en las aguas del río Amazonas se esconde la anaconda Ya todos tienen cuidado Dice que en las aguas del río Amazonas se esconde la anaconda Ya todos tienen cuidado Cuidado, cuidado Hey, hey, hey Hey, hey Hoy a mi compadre le hago recordar Que la anaconda le va a devorar Hoy a mi compadre le hago recordar Que la anaconda le va a devorar Gole Un saludo para Bruno Cárdenas Aquí presente ¡Eso! ¡Como la moza! ¡Campo Verde! ¡Eso! 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 Aquí viene el grupo La Cima Porque la fiesta continúa Tiene para unfortunately Muchísimas gracias Coco Verde Estuvieron en el escenario las chicas de Palma de Chava ¡Qué mil personas! Salida la mano, salida la mano Campo Verde la mano, salida la palma, la palma, la palma, la palma Las espectaculares chicas de Alma Bella Muchas gracias, bendiciones